Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Uno de los temas que siempre me preguntan es ¿Cómo hacemos finalmente para causar una primera buena impresión? ¿Cómo hacemos para establecer la química, esa que uno siempre quiere establecer con otras personas en distintas circunstancias de su vida, porque está haciéndole una venta, porque lo está conociendo o porque está entrando en una entrevista de trabajo? Y claro, sobre todo en la situación de la entrevista de trabajo donde hay tanta tensión, uno va nervioso, uno va preocupado, uno quiere que lo acepten, uno quiere que lo aprueben. Uno tiene esta sensación de que está yendo a un examen de grado frente a un jurado enorme y uno chiquitito tiene que esforzarse por pasar este examen. Nosotros siempre recomendamos un par de cosas que yo sé que les puede sonar algo siugéneris, pero les pido que me den un voto de confianza y me sigan escuchando. A ver, ¿de qué se trata? Es de tratar de establecer una conexión humana con la persona que nos entrevista. ¿A qué me refiero? No hablarle al cargo que esa persona ostenta, no hablarle al título de la persona, hablarle a la persona, al ser humano. Y cuando digo eso, me refiero a tratar de darle a la persona que está sentada al frente aceptación y aprobación. Ustedes me dirán, a ver, un momentito, ¿soy yo el que estoy buscando? Si estoy en una entrevista de trabajo, ¿soy yo el que estoy buscando que me acepten y me aprueben? ¿Cómo puede ser que yo lo tenga que dar primero? Ese es justamente el truco, si lo podemos llamar así. Todas las personas inconscientemente buscamos señales en el otro de aceptación o aprobación. En nanosegundos, uno al mirar a otra persona a la cara, al mirarlo a los ojos, al ver en su cara una sonrisa, o una cara seria, o una mala cara, instantáneamente leemos y deducimos un conjunto de cosas de su lenguaje corporal. Pueden ser ciertas como no ser ciertas. En el fondo, cada quien deduce en función a sus propios referentes internos. Dicho eso, todas las personas todavía quieren sentirse bien. Es más, las personas nos quieren por cómo los hacemos sentir. Entonces acá lo que se trata es, obviamente no ser un calpudín o un sobón, ni mucho menos, pero sí darle a la persona que está al frente nuestra mejor aceptación y aprobación. Hacerlo sentir bien, hacerlo sentir cómodo. ¿Cuál es la primera manera de lograr eso? Darle una buena sonrisa, tratar de hablarle de algo que le pueda interesar. Y siendo siempre honesto, por favor, muy honesto y jamás manipulador, encontrar algún punto en común rápidamente. No sé si a ustedes les impresionó el edificio lindo en el que esas oficinas están hechas, pero de repente comentarlo. Si resulta que, siempre algo positivo y algo bueno, ¿no? Si resulta que la oficina que lo está recibiendo les parece linda, comentarlo. Si les pareció muy interesante la página web de la empresa, decirlo también. O sea, algo que demuestre no solamente el interés de ustedes, sino que pueda generar la buena vibra entre los dos. Yo sé que suena de repente algo demasiado poco formal, pero créanme, establecer esa primera buena impresión, esa química inicial, puede ser toda la diferencia entre el éxito y el fracaso al establecer una nueva relación con otra persona. Muchas gracias y seguiremos con el tema. Chao.